El trucho retumba, donde la estaciona yo se que voy y la pudro La guacha toca el rock que quiere moverme ese culo Movese booty que retumba, 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 retumba Movese booty que retumba, 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 retumba Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto Eh guacho Y también supermercado, supermercado Y baila su y se la ve re buena, mueve la cola la noche entera Y ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea Entiendo que estoy sintiendo Sigo pensando y sigo cayendo Otra noche rompiendo Pensando en el party que esta sucediendo Y quiero una noche más Quiero una noche más Y salir con ella No me voy a llegar Una vez pa' quemar Modo de rebotar La base, llegó lo que esperaba, la base música, pa' todos los amigos Por las malvugas ella llama, por las malvugas ella me llama Te lo niegues, yo sé lo que quieres Yo sé que te mueres, que quieres tenerme A mí no me importa lo que comentes Lo que tenemos es evidente No haga caso lo que dice la gente A usted tengo en mi mente Tu cuerpo más ardiente